El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En Zamora como en Uruapan sucedieron por lo menos dos hechos bastante lamentables. Pues primero, el día lunes por la noche en una brecha de la colonia La Libertad localizaron los restos calcinados de una persona. Según la información de La Voz de Michoacán, esto sucedió en un camino de terracería de esa colonia donde fueron localizados los restos calcinados de una persona que hasta el momento se desconoce su identidad. Por información recabada a través de la cobertura que hace La Voz de Michoacán, se pudo saber que en la Dirección de Seguridad Pública recibieron un reporte sobre restos humanos en el camino que conduce de la calle Franja a la del ferrocarril. Elementos de la Municipal y Policía de Michoacán se trasladaron al lugar confirmado, lo dicho por la gente, por lo que de inmediato acordaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Más tarde llegó el personal de la USPEC, quienes se encargaron de realizar las actuaciones respectivas y llevaron los restos a la morgue del seméfo local para los estudios de ley. Y esto también sucedió el día lunes, donde delincuentes asesinaron de un balazo a la cabeza a un hombre en la Valencia Primera Sección. Ya habíamos mencionado también de una situación parecida, eso en contra de una mujer, y ahora resulta que también se vuelve a repetir, pero esto a un hombre apodado La Coqueta de 39 años, quien es vecino de la zona. Según la información de La Voz de Michoacán, la tarde-noche de lunes, en las calles de la Colonia Valencia Primera Sección, pistoleros motorizados asesinaron de un balazo en la cabeza a un hombre siendo ignorado hasta el momento el móvil del crimen. Se supo que cerca de las 7.30 de la noche el personal de C5I fue notificado sobre un hombre herido a consecuencia de una agresión a balazos en la calle Victoria entre las vialidades Moncayo y Mérida. Elementos de la Policía Michoacán y Policía Municipal se movilizaron al lugar y tras confirmar el reporte pidieron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Minutos después llegaron paramédicos de rescate y salvamiento quienes intentaron auxiliar al ofendido, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales. Se trata de un hombre de 39 años apodado La Coqueta. Autoridades de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las actuaciones de ley para integrar la carpeta de investigación. Asimismo, llevaron el cuerpo a la morgue del Semefo, ahí en esa zona, para la práctica de la necropsia de rigor. Esto es lamentable, compas. De verdad, la gente de Zamora como que ya no le importa su vida, como que prefieren vivir así. No sé, la verdad. Y lo malo es que le siguen echando turismo a Zamora, pero no tanto como en años anteriores que le echaban más y eran más cínicos. Yo sé que necesitan que la gente les compre cosas, sobre todo que salgan a comprar a los vendedores que están. Está bien, pero la cuestión es que si no soluciona el problema de la violencia, ya después no van a salir a vender, no van a poder hacer porque los van a extorsionar. Están con la necesidad de no hacer nada y mucho menos el presidente municipal que ya está de salida o que ya no está. Y luego, la gente ya no se quiere organizar porque dicen que no podemos, pero no utilizan los medios que tienen a su alcance. las redes sociales, YouTube, todos ellos, o sea, se lo dejan a personas que al rato se les van a voltear. Y hay personas que nosotros no podemos hacer nada más que informar. Ahora otra cosa, la policía, tanto municipal como la estatal, no está funcionando adecuadamente y la Guardia Nacional no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque viene impreparada, porque viene con la intención nada más de hacer como que trabajan y pues no tienen los exámenes de confianza suficientes. Podrían haber hasta infiltrados de los Viagras o de Cartel Jalisco o de los Templarios o de cualquier otro. Ese es el problema. Por eso no han hecho las cosas como se deben. Pero bueno, eso la gente ya tiene que tomar sus decisiones. Pero si no quiere, bueno, ellos quisieron vivir en ese infierno, pues es que eso es lo que quieren. Porque así parece en teoría. Pero entonces demuestren lo que no es así. No solamente se encabronen por lo que uno les diga. Lo que pasa es que los que se encabronen son los delincuentes, no son la gente de allá. O sea, ya me he dado cuenta que, por ejemplo, han entrado con perfiles falsos y son los mismos delincuentes que no les gusta como yo les hablo. Porque, como se los dije en el anterior video, puedo hacerles despertar las conciencias y eso a ellos no les gusta. Ya me he dado cuenta de eso. Y pues yo no me voy a cular, ni me voy a andar temeroso. Ya no me vale. O sea, porque pues mientras no sepan quién soy, pues no hay ningún problema. O sea, todavía tengo la libertad de poder decir más cosas. Obviamente bajo la calma y la tranquilidad que tengo de tener siempre para dar una nota y no exaltarme para no generar apología. Entonces, pues hagan lo que puedan en el sentido que esté también dentro del marco de la ley. Porque si no, ¿a dónde chingados van a vivir?